¿Quieres que te den consejo? Pues sigue hacia adelante Tienes que olvidarte de lo malo y seguir siendo fuerte Jamás debes rendirte porque el futuro es desconocido Aunque pasen cosas malas puede haber algo bueno escondido ¿Quieres desaparecer? Pensamientos que jamás debes tener Mucha gente te quiere, te ama y te temen perder Se preocupan por ti y aunque no te lo demuestren Olvida el pasado por favor vive el presente Si en el amor vas mal no te preocupes Ya encontrarás a esa persona porque si que existe Aunque estés con otras y vaya mal no te desesperes Porque luego algo bonito llegará, sé paciente Porque la vida son tres días y hay que vivirlas Pasa de lo malo y busca tu alegría Porque ese sentimiento jamás estará muerto Vive la felicidad, carpe diem vive el momento Y en la música al empezar muchos te criticarán Otros te insultarán pero diles que por algo se ha de empezar Recuerda que ellos no hacen nada, solo hablan mierda No te hundas, solo pasa, ellos ya se aburrirán Si amigos te traicionan, peor para ellos Por perder a alguien como tú, un gran cielo Si alguien te hace daño, mándale al infierno Si la sociedad te odia en tu mente, crea tu propio reino De felicidad, la que tienes que llevar contigo siempre Y siempre, siempre vive el presente